Y tenés razón, nosotros andábamos en bus, en bicicleta, y sabes la diferencia entre los de aquella época y algunos de esta generación, es de que nosotros íbamos a cortar una tarea de caña y no los quejábamos porque los pagaran 15, 20 colones la tarea de caña, o ya sea de limpiar melón, no los quejábamos porque teníamos que comer una tortilla con sal, o sea, nosotros no los quejábamos, nosotros íbamos a trabajar, y los vendimos para acá y seguimos siendo los mismos, pero no, vos, personas como vos, todavía se quejan del país, pero no hacen nada, eso es lo quejas, y probablemente andan mejor que los que están acá, tal vez los que están acá, con los teléfonos todos quebrados, durmiendo, durmiendo en una sala, en clóset, ellos no te cuentan eso, pero no se quejan, no andan diciendo que son huevones, por sus frutos los conocerán, solo date cuenta, nosotros no hemos cambiado, los que han cambiado son ustedes, no le eches la culpa a esos que andaban en bus, porque esos que andaban en bus, ya te lo digo yo, no se le rajaban a nada, así como no se le rajaban a nada, agarraron camino también, a enfrentar cualquier reto, probablemente arriesgando hasta la vida, y hasta el día de hoy no han cambiado, simplemente los que han cambiado son otros, así es de que, no culpes a los que están acá, a los que andan, a los que anduvieron en bus, en bicicleta, más o menos que los que griefs, así es... as